Pues Madeleine nos aclara cómo está pasando este verano y dice que está bien contenta. No sé si tuviste la oportunidad de ver el programa Viva la Vi, donde pasaron los famosos que este verano la pasarían solteros, solos y arrumbados. Y el doc dijo que así le ibas a pasar tú, ¿qué opinión te merece esto? Este, pues no, pues no tiene nada malo que esté soltera, no tiene nada malo que me la vaya a pasar solita. Además no voy a estar sola, voy a estar con mi bebé, eso no es estar sola, es estar enamorada, bien feliz, bien contenta. No me preocupa en lo absoluto, nada que ver. ¿Eso no te preocupa en lo absoluto no tener una pareja? No, claro que no, 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 ahorita no me interesa tener pareja, ahorita me interesa más cuidar a mi hijo, me interesa más hacer mis trabajos que tengo, mis negocios y pues bueno, a seguir adelante. Como quiera sigues creyendo en el amor, me imagino. Este, claro. Pues mira, ahorita te vuelvo a repetir, no estoy ansiosa por tener una persona, yo me siento bien a gusto así, tengo poquito de divorciarme, tengo 15, casi 15 días, un mes y pues bien feliz, bien contenta. Te digo, no, ahorita no quiero a nadie, no quiero a nadie más que estar con mi bebé y no me la voy a pasar sola, me la voy a pasar con él y pues con amigos, con amigas, con mi familia, Miguelito, con todos ustedes, mis compañeros, no voy a estar sola, ¿qué pasó ahí? Saludos para Viva la Vida. Bye.